No hablan nada, me llamo estos burlulajos, los parenes, dale si ponemos las paren. ¿Cuáles estos parenines? ¿Cuáles, pungalada a ustedes? ¿Tambas a pezua? ¿Cuáles, pungalada a ustedes? ¿Cuáles, pungalada a ustedes? ¿Cuáles, pungalada a ustedes? ¿Vale, pungalada a ustedes? ¿Cuáles, pungalada a ustedes? ¿Có a favor de ahí? ¡Fuelen que te! ¡Fuelen que te puede brotar! ¡Fuelen a ster sounds! ¡Fuelen que te! ¡Fuelen que te! ¡Lancayale! ¡Ese es por ne! ¡Eh, piso pere o te! ¡Oh, misan a la camarada piso pere! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Lucca! ¡Lancayale al bome! ¡Eh! ¡Oba a tan andorate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!